¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a tratar de recrear uno de mis filtros favoritos de Instagram. Es un filtro que te alarga los ojos, que tiene un poquito de blush, tiene pequitas. Los labios te los hace muy muy grandes y la nariz está pequeña pequeña. La verdad no sé cómo nos vaya a salir. Espero y si me salga. Para empezar este video yo ya me maquillé con mi base. Es solamente lo que tengo. Y también ya me hice mis cejas para ahorrarnos un poco más de tiempo y más pasos. Les voy a estar enseñando cuál es el filtro que vamos a recrear. Miren chicos, como pueden ver, este es el filtro... ¿Se me quitó? Está súper bonito, como les digo. Te alarga los ojos, tiene un poquito de blush, pecas. Los labios te los hace como muy grandes y también la naricita súper chiquita. Vamos a comenzar con este video. Vamos a querer alargar los ojos. Yo tengo un poco caído los ojos hacia acá, entonces lo que quiero hacer es hacer este efecto así. Vamos a tomar un trozo de cabello. Y lo vamos a poner aquí. Y entonces esta parte de aquí vamos a jalarla con una colita, agarrarla y apretarlo para que eso sea como nuestro botox instantáneo. Entonces vamos a soltar este y va a parecer como si nada tuviéramos ahí. Espero y si se haya notado la diferencia como mis ojos se alargaron un poco. Vamos a darle un poco de luz a nuestra cara, entonces voy a tomar mi corrector. Voy a poner en estas partes de aquí. Y vamos a empezar a difuminar. Aquí se ve mi colita. Ignorenla, eh. Ahí no, ahí no se ve. Después vamos a tomar un poco de contorno y nos vamos a contornear la cara. Ok, donde nos vamos a enfocar más va a ser en la nariz porque la nariz es la que está súper pequeñita. Voy a tomar el mismo contorno. Lo que vamos a hacer, vamos a aplicar primero en la parte de aquí de abajo. Y como pueden ver, como que ya me corta la nariz un poco. Y vamos a formar como una ruedita así. Después vamos a conectarlo. Voy a dejar un poco que el contorno se penetre. Y voy a regresar a eso ahorita. Ahora vamos a hacer el contorno. Vamos a tomar un blush. Yo voy a agregar este colorcito como peach. Ahora lo que voy a hacer, voy a limpiar la parte de mi contorno. Voy a tomar un polvo y mi esponja. De aquí. Lo siguiente va a hacer difuminar la nariz. Una brochita así. Después voy a seguir hacia arriba. Y con mi dedo simplemente voy a difuminar. Voy a agarrar una brocha y voy a quitar el exceso. Terminamos con la cara. Entonces ahora vamos a rociar con... Con un sellador. Por en la nariz voy a agarrar con mi dedo un puntito en el puro medio. Vamos a agarrar una brochita pequeña. También un bronceador o una sombra cafecita. Vamos a reír y donde se empiecen a formar como estas bolsitas. Ahí vamos a querer poner el color para que dé un efecto de que ahí es donde terminan nuestros ojos y no los va a agrandar. Ahora con un color así blanco. Este es un Jumbo Pencil de NYX. Una brochita así pequeña. Y le vamos a añadir el color a la brocha. Le vamos a quitar el exceso. Vamos a colocar el color entre la misma raya que hicimos. Una brochita así. Angular. Voy a agarrar un color café más oscuro. Lo vamos a aplicar en esta parte de aquí. Solamente va a ser como el último tercio del ojo. Y con lo poco que nos quede del color vamos a ponerlo en esta parte de aquí. Lo que estoy haciendo con mi rímer es maquillarme en esta dirección. No las estoy maquillando para arriba. Para que naturalmente se vea que tenemos el ojo más alargado. Para finalizar el ojo vamos a volver a la sombra cafecita. Y con la misma brocha angular. Vamos a trabajar lo que es el ojo en el inner corner. Poner sombra aquí. Y vamos a conectarlo abajo. Este es un lápiz para mis cejas. Pero lo voy a utilizar para hacerme mis pecan. Ok. Pues está quedando. Ok. Ahora para los labios lo que vamos a comenzar a hacer es agarrar otra vez el bronce. Empezar a formar aquí esta arte de aquí que no sé cómo se llama. Y vamos a dar highlight. Después voy a tomar un lápiz para labios. Este es de NYX. Y es un color muy muy cercano al color de mis labios. Voy a trabajar mi labio de la esquina hacia arriba. En esta parte de aquí sí voy a comenzar a rellenar mi labio. Pero ya cuando me esté acercando más arriba me voy a salir de mi propio labio. Aquí voy a hacer una línea. Y voy a conectar en el puro medio y conectar mi labio de aquí. Ahora voy a rellenar todo mi labio con el mismo lápiz. Vamos a agregar dimensión ahora al labio. Tomar más bronceador. Y esto simplemente va a aparentar que tengo un labio muy grande. Y está haciendo sombra en esa parte. Voy a agarrar mi corrector y una brocha pequeña. Y voy a limpiar los lados de mis labios. Filtro como que el labio en esta parte de aquí se hace un poquito más así como si estuviera sonriendo. Entonces voy a tomar más bronceador. Lo voy a colocar aquí. Parezca que tengo como el labio hacia arriba. Para finalizar voy a agarrar un poco de gloss y simplemente lo voy a poner en el puro medio. Entonces vamos a tomarnos una foto. Así es como quedó la foto. Y pues creo que así termina este video. La verdad que fue un poco difícil. ¿Por qué? Porque yo no soy experta. Lo más difícil para mí fue los ojos agrandarlos. ¿Por qué? Porque yo los veo muy chiquitos. Entonces ese fue el problema. Siento que la nariz también en persona no se ve tan mal. Pero en la cámara como que el color está más fuerte. Nos vemos en el próximo video. Ya se me está apagando la cámara. Espero que les haya gustado este video. A lo mejor ni siquiera lo subo porque fue totalmente un fail. X, total, Y. Nos vemos a la próxima. Adiós. Pues no está tan mal, ¿eh? No está tan mal, no está tan mal, no está tan mal, no está tan mal.